Los Corridos 2018 Mi primer carro compré, vendía gallitos, palestres Polo blanco, pisacando y así yo progreso Una cosa que sé yo Es perder para aprender, me sacaron varias veces Si las rejas no mire Seis años de experiencia y no estoy en un jardín Cuando bajas también sube Y yo apunto pa' la nube Fue rayado en mi cuerpo He ido por el cierto Soy Montero Y pura fuerza rígida viejo Otra vez Trabajamos bajo el mapa No se agujita en toda cava Pero ahorita voy pa' arriba No me para